Música Ayer por la mañana se diagnosticaron cuatro casos del hospital de la Vila. Posteriormente hemos tenido conocimiento de la existencia de otros tres posibles, esos tres no confirmados todavía, y todos tienen en común, porque se establece un protocolo, cuando entra un caso, un protocolo, y cuando entran cuatro o cinco, y ese protocolo determina que todos tienen en común haber utilizado la piscina del Plano de Esports y las duchas, por lo cual presuntamente se presupone, hasta luego de los análisis, que ese puede ser el foco. Cuando se haya detectado el foco, se van a desinfectar todas las instalaciones y se vuelvan a repetir las muestras. Hasta que no tengamos, no es 100%, sino el 200% de seguridad, no se vuelve a abrir. Según Sanidad, tenemos el foco situado en un punto concreto, es decir, la posibilidad de foco, en un punto concreto. Por tanto, no es algo que afecte a toda la población, es decirlo bien claro. Es una enfermedad que no se contagia, que no se contagia. Hay un periodo de incubación entre 10 y 12 días, por lo que, y ahí les pido a ustedes colaboración en la información, si algún usuario tuviese algún síntoma de fiebre, debe acudir con toda normalidad a su centro de salud, donde le darán la información. Y hablo de fiebre en alguien que haya estado en ese presunto foco. Las duchas de la piscina, piscina, etcétera, no tenga fiebre, que no ha ido por el Palau para nada.